Dionisio Ridruejo nace en 1912, pertenece a la generación del 36, sin embargo, es la faceta política de este soriano de Burgo de Osma, la que tiene una trayectoria peculiar. Su biografía revela una evolución desde posiciones fascistas en su juventud a la forja de un auténtico espíritu democrático. Un hombre que pasa del fascismo de los años 30, que practica con un fanatismo y con una intensidad de vanguardia y llega al convencimiento de que su actitud, su comportamiento y su vida de falangista fascista no solamente ha sido un error, sino que ha sido una forma de culpabilidad que tiene que moralmente purgar públicamente y lo hace con todas las consecuencias, me parece que es de un valor moral extraordinario. Es uno de los personajes intelectuales y políticos literarios más atractivos de la historia reciente de España. Con la honestidad de quien, cuando se da cuenta de que está en el error, se baja del carro del poder y hace su recorrido y su lucha desde la oposición y desde condiciones económicas y personales muy difíciles. Para ver su implicación en el régimen, basta con saber que fue director general de propaganda y que suyos son dos de los versos de la letra del cara al sol. Se entrevista con Hitler en Berlín, se entrevista con Mussolini en Roma, tiene relación, es decir, es uno de los intelectuales del régimen en la guerra. En 1940 se alistó como soldado raso voluntario para luchar en la Unión Soviética junto a las tropas alemanas. Será su vuelta cuando se produzca definitivamente su ruptura con el régimen del general Franco. Él actúa en la Guerra Civil Española, actúa en la División Azul en el año 1941, en esas tropas españolas que mandan a Rusia. Volvió de allí enfermo y lo primero que hizo fue escribir a Franco una carta y renunciar a todos sus cargos. Más allá de su calidad como escritor y del don de su prosa, en esta época de madurez, asume sus errores juveniles, según dejó escrito, más bien recibidos por influencia que conquistados por reflexión. Esa responsabilidad ética, su capacidad analítica y su integridad moral lo convertirán en un luchador por las libertades. A partir de ahí, Ridruejo es una de las referencias fundamentales del proceso opositor en la clandestinidad ya prácticamente del régimen de Franco. Va a crear ese partido clandestino socialdemócrata que es lo que va a generar, también va a contribuir en los años 60 o 70 a difundir una cultura política democrática en contra del régimen de Franco y por eso va a ser perseguido por los autoridades franquistas. Su asunción de los errores y su vocación de buscar un futuro mejor para su país, yo creo que convierte a Ridruejo en una persona admirable. Su figura como político es predominante, sin que por ello su calidad literaria haya pasado desapercibida. Se convierte en un gran escritor de literatura viajera y paisajística. Dionisio Ridruejo es autor de uno de los grandes libros sobre Castilla. A su muerte, la familia de Ridruejo hizo lo que pocas, en semejantes circunstancias, donar su extensa y valiosa biblioteca a los fondos públicos de la ciudad de Soria y el archivo de sus documentos y material inédito al archivo de la memoria histórica de Salamanca. Donó su biblioteca, que tiene ejemplares de primeras ediciones de la generación del 27, que tiene ejemplares de primeras ediciones de toda la generación de posguerra, la donó a Soria, que es su provincia, y está en la biblioteca pública de Soria. Y sus archivos, con todas sus cartas, que hay cartas a Franco, cartas al conde Cheano, al yerno de Mussolini, toda su correspondencia con gente del régimen, reprochándoles cosas, exigiéndoles cosas, reclamando cosas, todo ese archivo está ahora en el centro de la memoria histórica. Del fascismo al antifranquismo, Dionisio Ridruejos se puede calificar como una figura histórica típica e incluso rara, un hombre que murió sin poder disfrutar de esas libertades por las que luchó y que a lo largo de la última etapa de su vida contribuyó a reparar.